Muy buenos días, ya estamos aquí nuevamente en estos consultorios deportivos organizados por la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy tendremos temas relativos a la nutrición y bueno, todo lo que nos compete en este confinamiento y consejos que tendremos para tener una vida más saludable. Tengo el placer de presentarles a la licenciada Rebeca Camacho Trujillo. Ella es licenciada en nutrición, trabaja con nosotros en la Dirección del Deporte Universitario y es la encargada de ver a los deportistas representativos de la UNAM. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a todos los que nos acompañan. Pues estamos, como habíamos comentado, para resolver dudas, preguntas que tenga el público. En cuanto a qué comer, cómo comer, cuántas veces, cuántas calorías. Todos estos de alimentos que están muy en boga, que si los oxidantes, que si las bebidas endulzadas, que si puedo comer algo para mejorar mi inmunidad. Y pues muchas cosas que se están dando hoy en día. Así es que me gustaría darle la palabra a la licenciada Rebeca para que nos hable un poco de todas estas generalidades mientras ustedes, nuestro público, quieren hacer algunas preguntas en específico. Adelante, licenciada. Sí, gracias. Vamos a platicar un poquito de algunas de las dudas que más se nos están presentando. Nada más, permíteme, pues. Ya. De las dudas que más se están presentando. Y, este, sobre todo, bueno, por ejemplo, muchas veces ahorita se nos está alteando el sueño. Entonces, o sea, nuestro... Creo que tuvimos algún problema con la licenciada. Pues, como comentamos, en lo que se recupera la imagen con la licenciada Camacho, sí tenemos muchas dudas en cuanto a esto, sobre todo, cómo hidratarnos, si hay alimentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra inmunidad, qué número de comidas son adecuadas, si necesitamos seguir tomando algún tipo de complementos o suplementos alimenticios, cuánta agua necesito estar consumiendo, si los refrigerios que hago son los adecuados, si debo cambiar algunos hábitos en cuanto a mi manera de comer. Entonces, todo esto creo que nos está causando muchos problemas, porque además, muchas veces dicen, abro el refrigerador no porque tenga hambre, sino porque estoy aburrido. Entonces, yo creo que una buena alimentación también tiene mucho que ver de la gente que va al súper, que compra los alimentos, porque seguramente si yo abro el refrigerador y tengo, pues, no sé, un pastel, unos helados, unos chocolatitos, pues, seguramente eso es lo que me voy a comer. Entonces, yo siempre les comento que lo ideal es hacer dieta desde quien va al súper y consume, digo, y compra los alimentos. Entonces, sí queremos tener algunos consejos en cuanto a esto. Otra cosa importante es que seguramente este confinamiento nos está creando muchos problemas con nuestro ciclo circadiano. Las horas de sueño que tenemos, el apetito que realmente tenemos, pues, mucha gente no está consumiendo las calorías que solíamos consumir. Y esto nos está causando problemas en cuanto al apetito. Queremos ver si se restablece nuestra conexión. Otra cosa importante son las bebidas endulzadas. ¿Qué tanta agua debo consumir durante el día? Se dice que requiero aproximadamente dos litros, ocho vasos de agua o líquidos que no sean endulzados. Creo que ya se está conectando la licenciada. ¿Listo? No se nos vaya, licenciada. Perdón. Adelante. Sí, estaba hablando de una de las dudas que nos han preguntado y que es cómo afecta el sueño a nuestra alimentación, si incrementa el apetito. Realmente hay varios estudios que sí lo confirman, que el no dormir o no dormir completas nuestras horas, pues, nos puede afectar en muchas maneras. No nada más el apetito. Nos va a afectar el sistema inmunitario. Puede afectar incluso el rendimiento. Puede subir la presión arterial. Muchas cosas que nos va a afectar el no dormir. Pero referente al apetito, sobre todo, pues, nos va a hacer comer mal en general. Sobre todo porque nos va a hacer comer de más. Hay varias explicaciones para esto, pero una de ellas, pues, es que al tener sueño intentamos despertarnos. Y una manera de intentar despertarnos es comer. Y entonces comemos lo que tenemos a la mano. Hacemos malas elecciones porque comemos lo que sea. No algo precisamente saludable. Podemos pretender comer más dulces para ver si así nos despertamos. Y entonces esto puede hacernos que se aumente de peso. O sea, no comer, no dormir, no dormir suficientes horas. En la noche puede hacer que se aumente de peso, pero en grasa. No así en masa muscular porque no hay descanso. Entonces, pues, si el sueño, pues, nos va a afectar. Y ahí les dejo, este, una, bueno, no sé si se logra ver, una liga, las dos ligas, por si quieren revisar más sobre el tema. También lo que comentaba sobre respecto a las bebidas endulzadas. Hay muchas dudas porque, pues, recientemente, a últimas fechas salieron varios estudios que decían que las bebidas, pues, endulzadas son muy malas para la salud. Ahí nada, me quería, me gustaría hacer a mí alguna diferenciación porque metían mucho los jugos, los jugos naturales de fruta que eran casi tan malos, los ponían, así decían, como el refresco. Ahí en la pantalla, bueno, les pongo un refresco. En promedio, esto es un vaso, un vaso de refresco nos da alrededor de 160 kilocalorías, 40 gramos de glúcidos o hidratos de carbono, lo que equivale a 8 cucharaditas de azúcar. Un vaso, un vaso de jugo de frutas endulzado, los llamados néctares de frutas, nos dan igual 160 kilocalorías con 40 gramos de glúcidos y 8 cucharaditas. 4 por el jugo de azúcar, 4 por el jugo y 4 que le añadieron. Y el jugo de naranja, en promedio nos da 80 kilocalorías, un vaso que son 20 gramos de glúcidos, que sería el equivalente a 4 cucharaditas de azúcar. Ahí pongo una palomita para recordar que no es azúcar como tal, son oligosacáridos, pero además un jugo pues nos va a dar antioxidantes, un jugo de naranja nos va a dar vitamina C, entonces no es nada más como los anteriores. Ahora, muchas de esas confusiones, una de esas investigaciones cuando la revisé, lo que decían que el jugo estaba en primer lugar, uno de los errores por los que lo ponían a ese mismo lugar, el jugo de frutas, es porque la investigación lo que se hizo fue una encuesta, una encuesta a las personas de cuál era su consumo de alimentos, entonces las personas contestaban que tanto era en jugos. Y ahí yo he visto mucho en el consultorio que las personas se confunden sobre qué es el jugo de frutas natural, porque hay bebidas que podemos encontrar en el supermercado que dicen jugo natural de frutas en grandote y en chiquito puede decir con jugo natural de frutas o con sabor a jugo de frutas. Entonces muchas veces confundimos lo que realmente es jugo natural con otras bebidas endulzadas. Entonces, ¿qué sería? Lo importante, bueno, diferenciar, ¿no? Que el jugo natural no va a tener tantas kilocalorías, tanta azúcar como un refresco, por ejemplo, o un jugo endulzado artificialmente. Pero de todas formas, pues tenemos que ver cuál es la recomendación en cucharaditas de azúcar de la OMS. La OMS lo da en gramos de hidratos de carbono, pero yo lo transformo a cucharaditas de azúcar porque así es más comprensible para todos. Una mujer sana no puede comer más de ocho cucharaditas de azúcar. Un hombre sano no más de nueve cucharaditas de azúcar. Ya si lo queremos pensar así en general para la salud, pues no más de seis cucharaditas para todos, que son 30 gramos. Y entonces si vemos, pues el refresco, un vaso de refresco ya tiene ocho cucharaditas, un vaso de jugo endulzado, ocho, y el jugo de naranja, que bueno, lo seguimos poniendo aquí nada más para que quede bien en la explicación, serían cuatro. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Pues que con beber jugo endulzado o refresco fácilmente rebasamos, bueno, nos quedamos ya en el límite de nuestras cucharaditas de azúcar recomendadas. Y entonces no podríamos endulzar un café, no podríamos endulzar un té o más agua de frutas, no podríamos comer cualquier otra, ni miel ponerle a lo mejor al cereal, nada de eso porque ya cubrimos todas nuestras necesidades de azúcar. Entonces, por eso es que muy fácilmente esta cantidad de azúcar que traen, que aparentemente no se ve como mucha, pues rebasa rápidamente lo que sería la recomendación. Si nos vamos a la recomendación general para la salud, para no tener problemas de subir de peso ni nada, que son seis cucharaditas, pues sí ya lo rebasó el refresco y el jugo de frutas endulzado. Por otro lado, el tomar bebidas endulzadas también va a ser, ahí sí entraría el jugo como un problema, que no es lo mismo beber el jugo que comerse la fruta, porque el azúcar en una bebida, el azúcar disuelto en una bebida, se va a absorber mucho más rápido que el que nos podemos absorber cuando comemos una fruta. Además, el jugo, aunque sea natural de fruta, pues pierde algo de la fibra. Si le deja del bagazo, pues puede tener toda la fibra, pero muchas veces pierde la fibra. Por ejemplo, un jugo de manzana, pues pierde toda la fibra de la manzana. Y entonces nos va a estar haciendo falta también esa fibra. Por eso, pues no es que el jugo natural está totalmente prohibido, pero sí que no todas nuestras frutas del día sean a partir de jugos. Esto es muy, muy importante. Y también otro problema con las bebidas endulzadas es que es muy fácil beber de más. Un jugo de naranja, por ejemplo, ahorita cuando hace calor, pues si tenemos un litro de jugo sin ningún problema, cualquiera nos bebemos un litro de jugo de naranja. Y ahí ya tendríamos entonces 20 cucharaditas de azúcar. Y sin darnos cuenta, ¿no? Y si lo sumamos en kilocalorías, pues ya son 100, perdón, ¿cuántos? 5, 40, 400 kilocalorías, o sea, en un litro de jugo de naranja. Entonces ahí sí ya va aumentando mucho lo que estamos bebiendo en las bebidas. Y eso lo pongo con naranja, que es el menos, ya si decimos con refresco, pues aumenta muchísimo. Como el vaso es de 200 mililitros, lo estoy multiplicando todo por 5, ya para ver en un litro, pues cuánto sería. Y entonces puede aumentar mucho el exceso. Obviamente, si ya un vaso de 200 mililitros nos tenía en el límite, pues bebernos un litro de todo esto y con el calor fácilmente se lo bebe uno, pues se pasa. Entonces, por eso es tan, este, tanta la insistencia en no caer, en beber estas bebidas endulzadas, que siempre tenemos otras opciones. Este, incluso refrescos, bueno, pues hay refrescos light. O podemos tomar, sí, jugo de naranja, pero pues un vaso nada más. Y, este, y de lo demás, pues comernos la fruta. Les digo yo, la fruta que mastiquen, que siempre va a ser más saludable. Entonces, pues eso sería en las frutas. No sé si. ¿Sigo? Sí, este, bueno, vamos a, tenemos algunas preguntas aquí de nuestro público. Este, nos preguntan si es recomendable ahora que, bueno, estamos en confinamiento, que tenemos menos actividad, retirar pan y tortilla de nuestros alimentos. ¿Es correcto o es recomendable? Ajá. Este, no retirarlo completamente. Exactamente, seguimos necesitando hidratos de carbono y, este, si los quitamos totalmente, espéreme, es que quería ponerles una presentación buena. Si los quitamos totalmente, nosotros necesitamos hidratos de carbono de todas formas para nuestras funciones normales. Entonces, si quitamos totalmente el pan y las tortillas, pues a lo mejor nos queda la dieta muy, muy baja en hidratos de carbono. Bueno, pero lo que sí podemos hacerlos es reducirlos, no quitarlos, pero reducirlos. Los, este, en una dieta, bueno, los, todos los deportistas que están yendo conmigo y que manejan los equivalentes de las, las dietas por equivalentes, pues ahí, este, fácilmente les digo yo los, cómo podríamos cambiar los equivalentes. Es que estoy buscando una presentación para, porque así queda, según yo, más claro. Y, este, y entonces, cómo podrían, reducirlo. Les voy a poner una presentación. A lo mejor a quien no está familiarizado con el uso de equivalentes no le va a quedar, este, tan claro, pero yo creo que sí, porque más o menos se lo pueden imaginar. Este, entonces, aquí tenemos una dieta de, ajá, entonces, estos son los grupos de alimentos del sistema mexicano de alimentos equivalentes, donde se dividen todos los alimentos en leche, leche descremada, alimentos de origen animal, leguminosa, cereales, verduras, frutas, azúcares, grasas con proteína y grasas sin proteína. Este, y tenemos aquí, una dieta para, dos dietas para mujeres y dietas para hombres. En la dieta de mujeres tenemos, este, leche, pues tres equivalentes recomendados por día, en una dieta no de reducción, cuatro alimentos de origen animal, uno de leguminosas, esto no es para deportistas, es para mujeres no deportistas. Uno de leguminosas, diez de cereales, dos de verduras, seis de fruta, azúcares de seis a ocho, grasas con proteína, uno y grasas sin proteína de cuatro a cinco. Y entonces, vemos que para una dieta de reducción, pues pasamos fácilmente de leche, dejamos toda la leche, pero de preferencia buscar, pues leche baja en grasa. La leche no tiene mucha grasa, pero es muy fácil quitársela. Entonces, por eso se recomendaría, pues buscar leche baja en grasa. Los alimentos de origen animal en esta dieta, como ya eran bajos, pues no bajos, sino los necesarios, los seguimos dejando en cuatro, leguminosas de uno a suero, puede comer un día sí, otro día no, frijoles, garbanzos, hablas o lentejas. Y los cereales no los quitamos, sino que de diez los bajamos a siete. En los cereales están el pan, la tortilla, el arroz, la sopa de pasta, el amaranto, la avena, claro, unos mejores que otros, como es también tubérculos, incluye la papa. Entonces, estos de diez para una dieta de reducción, que ahorita sería el pensar que estamos en confinamiento y casi no nos movemos, podríamos intentar hacer esto, pues sería bajarlo a siete. Las verduras y las frutas siguen iguales, dos de verduras y seis de fruta, que equivale a dos tazas de verduras y tres piezas de fruta, ya traducido en la fruta como tal. Y esto incluso, pues lo revisé con el Estudio Nacional de la Nutrición de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Civilidad. Y esa es la recomendación que ponen ellos, que ahorita en la contingencia, tres frutas y dos verduras. Este de azúcares, pues sí, eso es algo que podemos quitar, porque no lo necesitamos para la vida. Todo lo que son azúcares artificiales, que es azúcar, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, refresco, ya vimos bebidas endulzadas, no lo necesitamos. Entonces, si queremos en el confinamiento, pues no subir de peso, pues podemos mantenerlo al cero lo más posible. Y de grasas, pues dejar solo cuatro, ya sea con proteínas o sin proteínas. Las grasas con proteínas son las nueces, pistachos, cacahuates o almendras. Y las otras grasas son las grasas de preparación. Cuatro, quiere decir cuatro cucharaditas de aceite para guisar todos los alimentos. En un día. Entonces, pues ya vemos que así nos quedaría. En el caso de los hombres, empezamos con tres, cero, cinco, uno, doce, dos, seis, de cero a nueve, uno, cinco a seis, pues vemos que igual baja la leche, pasamos a leche descremada, dejamos alimentos de origen animal, leguminosas de uno a cero. Y los cereales nuevamente, si los redu, si los cambiamos de doce a nueve, no los quitamos, pero si es menor la cantidad, las frutas y verduras siguen igual, los azúcares los quitamos, y las grasas, pues las bajamos a cinco, ya sea con proteína o sin proteína, todas. Entonces, con esto, espero que, quienes manejan muy bien los equivalentes, pues sí, ya les queda claro, que, de alguna manera, sí se va a reducir lo que consumamos en cereales y tubérculos, pero no se van a eliminar completamente de la dieta. Muy bien, muchas gracias. También tenemos la pregunta de, ¿qué es recomendable ser vegetariano o vegano? ¿Qué es cada uno de estos? Si es recomendable. Ajá. Este, bueno, este, de esa, me voy a tardar si busco la presentación, entonces mejor les platico nada más. Este, el vegetariano, el vegetarianismo se inició hace, hace muchos años, sobre todo está más ligado a los, a la época de los hippies, ¿no? Entonces es en los sesentas, más o menos, sesenta, setentas que empieza el vegetarianismo, este, y ser vegetariano, sobre todo era dejar de comer, este, animales. Muchos de los vegetarianos seguían consumiendo leche, algunos consumían pescado, este, y lactobo vegetarianos que eran leche y huevo, entonces pues más o más ahí variaba. El, los veganos realmente están más enfocados, no nada más al dejar de consumir, este, los alimentos de origen animal, sino también a dejar a lo mejor de, de, de consumir todo lo que venga de productos de origen animal. Me refiero, por ejemplo, a pieles, ¿no? A no vestimenta con piel, este, no chamarras de cuero, no bolsas de piel, etcétera. Entonces, esta, es mucho más el movimiento, muchas veces enfocado también al mejor trato con los animales. Este, el problema que no consumir alimentos de origen animal puede llevar a varias deficiencias nutricionales, porque hay algunos, este, alimentos, perdón, nutrimentos, como son, este, el hierro, el zinc, que solo vamos a encontrar, pero que vamos a encontrar en mayor cantidad en, en las carnes, por ejemplo, el hierro y el zinc, y además, este, o que los encontramos ahí, o que se absorbe mejor, porque el hierro, lo encontramos, este, en las carnes, y el, en forma de hierro E, que es el que mejor absorbemos, mientras que el hierro que encontramos en las leguminosas, muchas veces no logramos absorberlo, nos dicen también, las verduras de hojas verde oscuro, tienen hierro, sí tienen mucho hierro, las de hojas verde oscuro, los hongos, tienen mucho hierro, pero este hierro no se absorbe, en muchos de esos vegetales, el 80% del hierro no se absorbe, entonces no nos sirvió mucho que tengan mucho hierro, si no se va a absorber, este, entonces, tienen ahí problemas de hierro, problemas de zinc, problemas de vitaminas del complejo B, que también se encuentran básicamente en las carnes, si excluyen los lácteos, la leche, leche, yogurt, leche y sus derivados, pues también van a tener problemas de calcio, porque es nuestra principal fuente de calcio, este, también dicen, bueno, hay el amaranto, tiene mucho calcio, si el amaranto, tiene mucho calcio, 100 gramos de amaranto, tiene más calcio que 100 gramos de leche, pero el problema es que el 70% otra vez, de ese calcio no se absorbe, entonces, pues eso es, este, problemático, porque finalmente no va a cubrir las necesidades de la persona, y este, calcio, B12, bueno, puede ser, de lo que yo he visto ya en consulta, también tienen problemas en proteínas, porque muchas veces no saben, cómo cubrir todas sus proteínas, o sea, creen que comiendo solo a lo mejor, este, verduras, van a consumir todas sus proteínas, y no, lo que realmente tiene verduras dentro de los vegetales, son las leguminosas, las leguminosas, este, tienen muchas proteínas, y a veces dicen, bueno, pues con que le ponga tantitos frijoles, ahí en unos, este, molletes, sin, sin queso, o con queso de soya, pues ya voy a cubrir yo mis requerimientos, de proteína, y no, para que nos quede claro, este, la proteína que hay en un bistec de res de 90 gramos, necesitaríamos comer taza y media de frijoles, para tener esa proteína, entonces, se puede hacer, sí, se puede cubrir la proteína, sí, pero lo que generalmente yo me encuentro, es que no la cubren por falta de información, simplemente dicen, dejan de comer alimentos de origen animal, pero no saben, cómo sustituirlos, por alimentos, este, realmente ricos en proteínas, también les dicen, bueno, las nueces tienen, este, proteína, pero otra vez, en el ejemplo del bistec, un bistec de, este, de 100 gramos, de 190 gramos, para cubrirlo con nueces, tendríamos que comer, 10, a ver, es 3, ajá, 3, y 5 que llevamos, no, 30, es que estoy haciendo la cuenta, me parece que son 10, 90 gramos de nueces, más o menos, para cubrir lo que sería un bistec, y entonces, ahí el problema, es que tenemos, mucha grasa, no, o sea, nos pasaríamos, sí tendríamos, grasa buena, pero de todas formas, pues, es grasa de más, entonces, se puede hacer, sí, se puede hacer, se puede ser vegano, pero sí, yo sí les recomiendo, siempre que acuda, a quien, les pueda orientar, o sea, yo he visto pacientes, bueno, que quieren, ahí en medicina del deporte, que quieren ser veganos, y ya les doy la orientación, ya vemos toda la cantidad, de leguminosas, que tienen que comer, vemos cuántas nueces, y ajustamos la dieta, entonces, sí se puede hacer, pero sí necesitan la orientación, porque nada más así cambiar, y dejar de comer alimentos, de origen animal, luego tienen problemas, y muchas veces, la solución de algunas deficiencias, se puede hacer con complementos, de nutrimentos, complementos de calcio, complementos de hierro, complementos de vitaminas, un multivitamínico, y entonces, pues, ya se podrían, arreglar esas deficiencias, pero si no, si pueden tener problemas, este, de anemia, que sí me ha tocado ver, deportistas, vegetarianos, con anemia, y, este, y pues, con deficiencias de proteínas, y de los nutrimentos, que lo mencionaba, entonces, se puede hacer, pero lo mejor, es que busquen orientación. Claro, yo creo que también, siempre, como se menciona, una alimentación equilibrada, variable, variada, es la mejor recomendación, sobre todo, en deportistas, que los requerimientos, son mucho más altos. Sí, porque ya no tendrían que recurrir a andar tomando suplementos de vitaminas y demás, para cubrir sus necesidades, como si lo van a tener que hacer, si son veganos. Ok, otra pregunta que nos hacen frecuentemente es, si ahora, en este tiempo de confinamiento, y que necesitamos reforzar nuestro sistema inmune, ¿hay algunos alimentos que se recomienda consumir para este fin? ¿Hay alimentos que nos van a ayudar al sistema inmune? Espérenme, es que les quiero poner una, nada más que, intento no salirme como hace rato. Bien, sí, hay algunos alimentos que nos van a ayudar, para el sistema inmunológico, y son sobre todo, los, estos, casualmente son estos que también van a tener que ver, que son antioxidantes, estos son los antioxidantes alimentarios, que tenemos dentro de las vitaminas A, C, E, y betacarotenos, que también van a tener que ver con nuestro sistema inmune, en los oligoelementos, como el selenio o el zinc, que también tienen que ver, sobre todo el zinc, con nuestro sistema inmune, y otros, este, antioxidantes de los alimentos o alimentarios, que son el licopeno, la luteína, y los polifenoles, todos estos, pues, van a ayudar a nuestro sistema inmune, y la vitamina A, pues, la vamos a encontrar sobre todo en la leche, y en los quesos, y sus derivados, la vitamina C en todas las frutas, cualquier fruta, tiene vitamina C hasta el plátano, unas en mayor cantidad, por ejemplo, la papaya, el chico zapote, tienen mucha más vitamina C, que la naranja, vitamina E, también la encontramos en alimentos de origen animal, en la parte grasa de los alimentos de origen animal, y en algunos, este, la cascarilla de los cereales, o sea, los cereales integrales, los betacarotenos, pues, en todos los vegetales, que tienen colores amarillos, rojos, naranjas, colores muy brillantes, esos van a tener betacarotenos, el selenio, lo vamos a encontrar en las ostras, el zinc, lo vamos a encontrar en las carnes, también, este, el licopeno, en todas las frutas, que son rojas, como la sandía, la luteína, en los citomates, y los polifenoles, pues, los vamos a encontrar, ahorita tengo otra diapositiva para esto, nada más que antes de, de, termina esto, la vitamina D, ahorita está muy de, moda, me he encontrado varios artículos, que han, que están relacionando la vitamina D, con, este, más bien la deficiencia de vitamina D, con, este, que la enfermedad del COVID-19, se presente, en una forma más intensa, entonces, este, ya hay varias investigaciones de esto, que están viendo, la vitamina D, también sirve para el sistema inmune, y el buen funcionamiento de, este, las vías respiratorias, no nada más para la aplicación de calcio, pero, este, y ahorita justamente se está viendo eso, que, personas con deficiencia de vitamina D, presentan cuadros más severos, de COVID-19, la vitamina D, la vamos a encontrar, en todos los pescados, que son, este, grasos, como el salmón, bueno, la sabina, el atún, en las ostras, en mariscos, en la leche, tiene vitamina D, la leche descremada, la pierde, pero, casi a todas las leches descremadas, les adicionan vitamina D, y, la vitamina D, pues, es muy fácil también absorberla, perdón, que nosotros logremos sintetizarla, a partir de colesterol, si tomamos baños de sol, no tenemos que irnos a la playa, para eso, son 10 minutos, de 10 a 15 minutos al día, puede ser a las 9 de la mañana, justamente, para que no nos queme el sol, nos tapamos la cara, pero, de preferencia, pues, descubrimos brazos y piernas, para que nuestro organismo sintetice, a partir de colesterol, vitamina D, entonces, serían, pues, todas estas vitaminas, y nada más lo de los polifenoles, que quería explicarles, son muchos, aquí tenemos los que son flavonoides, y no flavonoides, que, ahí les pongo, son 5 mil compuestos, los flavonoides, que los encontramos, este, las flavonas, en el apio, en el perejil, hizo flavonas, bueno, en las leguminosas, frijoles, garbanzos, abazolentejas, flavonoles, en el té, té verde, este, bueno, verde, rojo, negro, blanco, el color que sea, los flavonoles, en la cebolla, en el cebollín, en el ajo, flavononas, en los cítricos, antocianinas, en los frutos rojos, que también están de moda justamente, y el resveratrol, pues sobre todo en las uvas, ¿no? Las uvas de todos los colores. Esto, muchas veces también creemos que, pues si tomamos todo esto en puros complementos alimenticios, pues nos va a beneficiar. Hay muchos estudios que nos dicen, que lo mejor es consumir todo esto a partir de alimentos, ¿no? Salvo la vitamina D que ya dijimos que nos asoleamos. ¿Por qué de alimentos y no de complementos? Porque, este, se ha visto que se aprovecha mejor los que vienen en los alimentos, ya que en un complemento, como por eso le señalaba ahí lo que son 5,000 compuestos. En un complemento, pues no trae los 5,000 compuestos. Trae varios de algunos de estos, pero no trae los 5,000. En cambio, si nosotros, como decía, tenemos una alimentación balancea de comemos de todos estos, o equilibra de comemos de todos estos, pues vamos a recibir todos estos compuestos, y se ha visto que, pues hay una sinergia, una interacción entre ellos, que potencian más, este, su buen funcionamiento, y que entonces los hace mucho mejor en el consumir estos, comparado con los que podemos adquirir de los complementos de antioxidantes. Entonces, los antioxidantes, pues es mejor comerlos en los alimentos. Para eso, pues se necesita, bueno, ¿cómo consumir antioxidantes? Pues así, en forma fácil, tener una dieta equilibrada y variada, con 5 raciones de frutas y o verduras, que ya les decía, el Instituto Nacional de Educación nos dice 3 frutas y 2 verduras, 2 tazas de verduras, o sea, pueden ser varias verduras mezcladas en la taza. Mínimo, otra recomendación, para recordar fácilmente, es 400 gramos diarios de frutas o verduras, entonces ahí, pues ya pueden hacer también su cuenta más fácil, si quieren mezclarlos, que sean 400 gramos diarios de frutas y verduras, eso nos va a ayudar a consumir los antioxidantes, y, este, incluir también en nuestra dieta pescado, 3 a 4 veces a la semana, porque pues nos va a dar, este, los antioxidantes que ya mencionábamos, que venían en el pescado. Entonces, con todos, con estas, que son recomendaciones sencillas, pues vamos a, este, consumir antioxidantes. Como veíamos aquí, estos, este, son sustancias antioxidantes, nada más para recordar, las frutas, este, vienen, los colores de las frutas, son, este, antioxidantes, son lo que, los antioxidantes son lo que le da colores a las frutas, y entonces, por eso siempre les recomiendo, consumir frutas de diferente color siempre que se pueda, siempre en la, tener variedad de las frutas, lo mejor es consumir, bueno, las de temporada, y entonces, irle variando a los colores, siempre que se pueda, y así, pues vamos a tener, este, a recibir todos los antioxidantes que requieren nuestro cuerpo. Sí, muchas gracias, también nos, justo nos preguntaban que si era ideal consumirlo en cápsulas, pero bueno, ya nos dio la recomendación que es mucho mejor consumir la fruta fresca, natural. Hay varios estudios, César. Este, otro también que, que es una recomendación en cuanto al calcio, sabemos que también hay muchos suplementos con calcio, pero también creo que la recomendación es mejor consumir los de los alimentos. ¿Qué opina al respecto? Sí, el calcio es mucho mejor consumirlo en los, este, alimentos. Perdón, déjeme dejar de compartir pantalla. Ya. Ajá. El calcio es mucho mejor consumirlo en los alimentos porque el calcio, es de los nutrimentos, este, no energéticos, que se, que puede acumularse en el cuerpo. Entonces, un exceso de calcio que se da, el exceso siempre se da por complementos, nunca se da por alimentos. Un exceso de calcio puede producir problemas a la salud. Entonces, este, siempre es mejor intentar consumir el calcio en los alimentos. No nos vamos a, no nos vamos a nunca a pasar con los alimentos porque los complementos de calcio, antes tenían más calcio. Yo he visto que les, los he ido revisando a lo largo del tiempo y ahora ya, yo supongo que por eso mismo les ponen menor cantidad, este, de calcio. Antes tenían mucho calcio. La recomendación de calcio de un ser humano es de 900 miligramos al día, de un adulto. Entonces, este, un vaso de leche o un vaso de yogur nos aporta alrededor de 300 miligramos de calcio. Por eso, la recomendación de las dietas que veían eran tres vasos de leche o tres vasos de yogur al día para cubrir todos nuestros requerimientos de calcio. Están de moda también, por ejemplo, las leches vegetales y estas leches en forma natural tienen o cero calcio o muy poco calcio. La leche, por ejemplo, de soya, pues no tiene calcio en forma natural. Entonces, este, se le tiene que agregar, pero no a todas les adicionan y no a todas la cantidad. Entonces, ahí sería cosa de estarla revisando. Yo en general les recomiendo, como buena fuente de calcio, pues es la leche y sus derivados, este, leche, yogur y los quesos. Otros es, pues la sardina, porque nos comemos los huesos de la sardina, o los charales, también que nos comemos con todo el hueso. Entonces, esos también son buenas fuentes de calcio. Y, este, otra vez, como les decía, el amaranto, pues sí tiene, pero no se absorbe. Entonces, pues tendría que ser mucho, mucho amaranto lo que tendríamos que comer para cubrir nuestros requerimientos de calcio. Entonces, es mejor en los alimentos que en los complementos también, porque en los complementos se ha visto que luego sí llegan. O sea, tendría que estarse vigilando muy bien a la persona para que no esté comiendo, o sobre todo, si ya, bueno, si ya se los indicó el médico, pues el médico los está revisando, obviamente. Este, y no exceder las dosis, nada de que si me dijeron que, este, una pastilla yo me tomo dos, nada de eso, ¿no? Seguir las, la descripción, si se las mandaron, tal cual se las mandaron. Y muchas gracias. También nos preguntan si puede repetirnos, ¿qué pescados son los más adecuados para esto de los antioxidantes? Ah, los pescados, este, grasos, que son generalmente los pescados que viven en zonas frías, que sería, entonces, el, el salmón, este, la trucha, el, también va a tener la sardina, la sardina tiene más que el, incluso que el atún, el atún, esos, ese, serían los que van a tener antioxidantes. Gracias. Este, nos están haciendo varias preguntas referentes al ayuno intermitente. Sé que está muy de moda, y que, bueno, lo están tomando como una herramienta para bajar de peso. ¿Qué opina al respecto? Sí, el ayuno intermitente, que consiste en dejar, bueno, varía según, unos, este, según la, el que sigamos, unos dicen que son 16 horas de ayuno al día, incluyendo, bueno, las horas que permanecemos dormidos, y, este, comemos en las otras, este, horas que nos quedan durante el día. Y, esto, este, pues, hay estudios que dicen que ayudan a bajar de peso. Para bajar de peso, pues, va a ayudar, teóricamente, todo lo que sea comer menos de lo que uno está gastando. Entonces, que podría servir, pues, sí podría servir. Este, si les funciona, yo no he encontrado que cause algún problema grave de salud, el hacer el ayuno intermitente, que, este, que les digo yo, de 16 horas no comer. Este, pero, pues, por ejemplo, a los deportistas que necesitan grandes cantidades de alimentos, podría ser un problema, porque entonces tienen menos horas para consumir todos esos alimentos. Y, este, sobre todo, yo siempre pienso en los deportistas, pues, de la UNAM, que son estudiantes, se transportan, este, van a clase, van a entrenar y demás. Les queda poco tiempo para comer y a veces, entonces, es la cena su principal comida y ya no les alcanzaría para hacer ayuno intermitente en la cena. Entonces, ahí yo les veo más un problema de, este, de, 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 de horarios. Pero, este, pues, si son 16 horas, yo lo veo más como una moda, yo creo que va a pasar, pero, pues, si quieren intentarlo, pues, podrían intentarlo, pero, pues, les va a funcionar siempre una dieta adecuada, baja de reducción y el ejercicio, sobre todo, hacer ejercicio, pues, les va a dar muchos más, este, resultados para la salud que solo, este, bajar de peso. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿Y qué opina de los alimentos light? ¿Son dañinos? ¿Son recomendables? ¿Qué nos tenemos que fijar cuando consumimos este tipo de alimento? Bueno, este, de los alimentos light, hay que primero diferenciar o ver qué es un alimento light, porque muchas veces las, perdón, muchas veces, este, nos espanta, este, oír la palabra light, nos espanta porque creemos que va a tener aspartame, que light quiere decir, si no mínimo de aspartame, y como el aspartame fue muy calumniado, este, que causaba problemas de, en el cerebro, y un montón de problemas que decían, este, entonces a la gente le daba, este, le empezó a dar miedo lo light, ¿no? De hecho, por eso le empezaron a retirar la palabra light a muchos alimentos, simplemente a, por ejemplo, a los refrescos, ahorita hay refrescos sin azúcar, que le ponen sin azúcar, para no ponerle refresco light, para que a la gente no le dé miedo, ¿no? Cuando realmente, pues es lo mismo que es light, la norma oficial, este, mexicana, va a definir cuánto es light, tengo las diapositivas, pero ahorita me tardo mucho en buscarlas, este, que se dice, cierta cantidad de azúcar, o de grasa, se le reduce a un alimento, aclaro, azúcar, o grasa, y entonces ya se le puede llamar light, por ejemplo, la leche, la leche le pueden quitar grasa, y se le puede, cierta cantidad de grasa, o toda la grasa, y se le puede llamar light, y no le van a agregar aspartame, no le van a agregar un endulzante artificial, entonces, ¿va a hacer algún daño, digamos, de esto del aspartame? Pues no, porque simplemente le quitaron la grasa, así hay más productos, que lo que hacen es quitarle la grasa, y no van a tener estos endulzantes artificiales, que le dan miedo a la gente, y entonces, no van a causar ningún problema para la salud. Ahora, yendo a los que sí, ah, por ejemplo, a los jugos, ahorita que mencionaba las bebidas endulzadas, estos jugos envasados, les agregaban siempre esta azúcar, y entonces aún nos dejaron de agregarles azúcar, para que tuvieran menos azúcar, y entonces les pusieron light, de nombre, el jugo era jugo light, jugo envasado light, y lo que quería decir, era que era el puro jugo sin el azúcar, entonces, tampoco le habían agregado un endulzante artificial, simplemente le quitaron el azúcar añadido, y eso, pues, sí lo hace, pues, más saludable, porque tiene menos azúcar, ¿no? Como vimos, este, entonces light no es sinónimo de que le agregaron endulzante, light simplemente quiere decir, que o le quitaron azúcar, o que le quitaron grasa, o que le quitaron las dos cosas. Ahora, algunos productos light, si les agregan endulzantes artificiales, como sería el aspartame, la sucralosa, el stevia, acesulfamecán, todos estos que nos van a dar sabor dulce, sin que sean azúcar, todos esos son moléculas diferentes, por ejemplo, el aspartame, pues, son dos aminoácidos, sumidos por una molécula de manitol, la sucralosa, es una molécula de sacarosa modificada, que se le quitaron tres átomos de hidrógeno, y se le sustituyeron por cloro, y ya con eso sabe azúcar, pero no se absorbe en el intestino, y la eliminamos en las heces fecales, pero nos da el sabor dulce, entonces, todas estas cosas que no son azúcar, nos van a dar sabor dulce, y, este, sin darnos el azúcar, y pues no es realmente ningún problema para la salud, si lo tomamos con moderación, todos de estos tienen recomendaciones específicas, de qué cantidad se puede consumir al día, que, para que quede más o menos claro, yo les digo, es como no más de 10 sobrecitos, de cualquiera de estos endulzantes artificiales al día, eso es total, total y absolutamente seguro, o sea, la recomendación está muy por arriba de eso, pero yo les digo, para que lo recuerden, no más de 10 sobrecitos de endulzantes artificiales, y pues sería seguro, entonces, si no vivimos de alimentos, este, de refrescos, por ejemplo, un refresco light, comerlo ocasionalmente, porque fui a una reunión, y era, bueno, ahorita no podemos ir a reuniones, pero cuando vayamos a reuniones, este, es lo único que hay, refresco normal, o refresco light, pues pueden elegir refresco light, para no consumir toda esa cantidad de azúcar, y no va a pasar nada, este, ya se ha visto, sí, problemas, del equivalente realmente, es cuando se consumen más de 2 litros diarios, de refrescos light, entonces, bueno, quien está tomando 2 litros de refresco light, pues está tomando mucho, ¿no? este, no sería eso a la recomendación, pero, este, pues siempre tenemos las opciones, de simplemente no comer, este, endulzantes artificiales, ¿no? tomar el café, el té sin azúcar, beber, este, agua natural, o agua de fruta sin azúcar añadido, con muy poco azúcar, entonces, tenemos siempre las opciones, este, de decidir nosotros, qué es lo que vamos a elegir, pero realmente, que hagan un daño, que esté probado, que hagan daño, no, aún los que tienen, este, endulzantes artificiales, como el aspartame, este, no, no van a causar daño, si se consumen con moderación. Ok, muchísimas gracias, licenciada, tenemos otra pregunta, que esta me gustaría contestarla yo, en cuanto a la glucosamina, la conditina, o el colágeno, que este, pues no hay estudios científicos, que demuestren, que esto funciona, yo sé que está, muy en boga, que, como dicen, lo anuncian en la tele, en las revistas, en internet, en todos lados, pero, no hay nada, que diga, que realmente funciona, y si hay alguna mejoría, necesitan consumirlo, al menos tres meses continuos, para que haya, alguna leve mejoría, yo creo que si es, por algún problema, de osteoartrosis, en rodillas, es mucho mejor, tener un programa, de fortalecimiento, en una dieta sana, bajar de peso, seguramente, le va a dar, muchos mejores resultados, que está consumiendo, este tipo de, de, suplementos, ¿qué opinan al respecto, licenciada? No, sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo, que no son mágicos, que no van a sustituir, como decía, la rehabilitación, o el ejercicio, que, usted dijo el nombre, pero, el ejercicio, pues, correcto, para mejorar, ese, ese problema, de, de salud, porque muchas veces, creen que solo con tomarse eso, pues, ya no hago mi rehabilitación, este, y, y ya se soluciona el problema, y no ninguno de esos va, va a solucionarles el problema. Bien, muchas gracias. Nos están preguntando también, ¿qué opina de las proteínas, de los insectos? ¿Alguna recomendación al respecto? Ajá, las proteínas de los insectos, bueno, se ve mucho ahorita como que, que es el futuro, eh, eh, el problema es que no tengo los datos exactos, para decirles, este, cuánto, cómo, cómo va a funcionar, bueno, podría ser una opción, este, para quien no quiera comer, este, carne, podría ser una opción, desgraciadamente no tengo ahorita los, los datos, para decirle cuál sería el equivalente en gramos, lo busqué hace poco, por un, este, un jugador de Rupi, que me lo preguntó, pero, no lo recuerdo, ya no queda, quedamos en seguir investigando, qué cantidad, y entonces no lo tengo que quitar la mano, pero, este, pues, si después pueden, en el correo electrónico, en el, que les ponen a todos los deportistas de equipo representativo, les ponen en su morfo funcional, que es adelgazarconsalud.com.mx, y, este, y en ese, pues, les puedo, este, buscar la información, y decirles, cómo, eh, sería el equivalente con los, este, con los equivalentes de alimentos de origen animal, cuál sería el equivalente. Muchas gracias, ¿y qué opina de las dietas keto? Bueno, estas, las dietas cetogénicas, vienen desde hace muchos años, yo las primeras que vi hace años, me parece, bueno, este, cuando estudiaba nutrición hace 30 años, era, este, las dietas del doctor Atkins, que se me parece que empezó en 1965, más o menos, por ahí, con su, salió su dieta, y, este, y son llevar a la persona a un estado de, este, de cetosis, que se dice que va a ayudar más a la pérdida de peso, a la pérdida de grasa, el estado de cetosis sí va a ayudar, sí, va a ser que disminuye el apetito, y tiene algunos beneficios. Yo lo que les recomiendo es de que si su médico se las está recomendando y los está vigilando, yo conozco médicos del deporte, por ejemplo, el doctor Luis Madrazo, que está en, este, en el Hospital Ángeles, él tiene personas, este, con dietas cetogénicas, pero él las vigila, las está controlando, ver que su, su cetosis no llegue a algo peligroso, entonces, si llevan un control médico, con su médico adecuado, pues, yo creo que les puede funcionar. Yo lo que no les recomiendo es que se tomen la dieta, que le dieron al vecino, a la amiga o a alguien, porque entonces no están llevando el control con su médico, que les esté vigilando la cetosis. Yo creo que esa dieta, si no hay un control con su médico en cuanto a la cetosis, pues, yo no la recomendaría. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Están preguntándonos también, en cuanto a la hidratación, ya ve que ahora se están recomendando muchas cosas, en cuanto al consumo de agua, y agua hasta con cloro, ¿qué opinan al respecto? Sí, este, a ver, déjenme ver, es que tengo, a ver si, ahorita les contesto, es que estoy buscando la, no la está compartiendo todavía, no. Listo. Ya. Bien, bueno, la hidratación es muy importante, ya hemos, este, visto, que se necesita estar bien hidratado para, hidratado, para tener una adecuada salud, este, cuando una persona está deshidratada, pues, tenemos muchos, este, sintomatología que se puede presentar, aun cuando no tengamos, este, sed, nos puede, podemos tener resequedad de, en mucosa y ojo, como en los ojos, en la boca, podemos tener, este, dolor de cabeza, por deshidratación, podemos, presentar fatiga, sueño, nos cansamos más rápidamente, si estamos haciendo ejercicio, les digo a los, los alumnos que veo, se quedan dormidos en clase, y, este, muchas veces todo eso es porque no están tomando la cantidad adecuada, de agua al día, ahí les pongo esta gráfica, cuál sería la recomendación de líquidos al día, este, sin incluir alimentos, o sea, lo que se contaría nada más como agua, té o café, este, para personas de 19 a 70 años, pues, serían mujeres, 2.2 litros de agua, para hombres, 3 litros de agua, sin incluir alimentos, este, y, este, incluyendo alimentos, pues, es mucho más, les pongo esta, esta imagen, porque es de las que más recomendación hacen de agua, en, muchas veces creemos que, este, con los ocho vasos de agua al día es suficiente, y realmente necesitamos más, necesitamos un poco más de agua, insisto, agua, té o café, o agua de frutas, o este, agua endulzada, un refresco, pues, también caería ahí, pero ya vimos que, pues, nos pasaríamos en azúcar, si tomamos esta cantidad de refrescos, entonces, este, pues, si es importante ver lo que tomamos en agua, eso es importante, ahora, una forma de saber que estamos bien hidratados, es, aunque, les digo, les decía los síntomas que podemos tener, pero una forma de saber es, este, vigilando nuestra orina, la orina tiene que estar entre los colores 1, 2 y 3, eso nos va a decir que estamos bien hidratados, si la orina se empieza a poner más concentrada en color, pues, quiere decir que vamos, este, presentando ya deshidratación, entonces, siempre nuestra orina debe estar clara, dentro de los tres primeros, este, colores, ahora, para saber, cómo hidratarnos, pues, hay muchas recomendaciones, la que les decía, esta de la jarra, no le hagan caso a esta jarra, por favor, no, la pongo por eso, vean el nivel 5, dice, jugo, leche, bebidas deportivas, bebidas alcohólicas, o sea, les da lo mismo, en el mismo nivel, ponen el alcohol, la fruta, el jugo de fruta, la leche, y dice, medio, el consumo debe ser máximo medio vaso, o sea, un, dos caballitos de tequila, porque son de 50 mililitros, un caballito, o sea, es totalmente aceptado, según esta jarra, entonces, no, no le hagan caso, es un buen intento por dar información, más bien, es un mal intento por dar información, la información confusa, este, yo les decía nada más recordar cuántos gramos, o esta, ahí viene, esta la pueden descargar ahí en la página de consumer.es, y, este, nos dice inactivo, pues, de 1,9 a 2.4 litros de agua al día, si se hace ejercicio, pues, obviamente que se incrementa, claro, todos los deportistas ya saben, que lo mejor para saber cuánto es lo que van a necesitar, consumir de agua al día, pues, es, este, pesarse antes y después del ejercicio, con la menor ropa posible, y que sea ropa seca, después del ejercicio, o sea, quitarse la ropa sudada, este, y entonces, esa diferencia de peso en kilos, pues, va a ser los litros de agua que perdieron, y va a ser lo que van a necesitar reponer de agua, por el ejercicio, o sea, que a sus vasos de agua inactivo, pues, le van a agregar esa agua, entonces, esto nos va a servir mucho para el deporte, ahorita que no está, no todos están haciendo toda la actividad al 100%, pues, de todas formas, si está en su casa puede empezarse, porque sé que muchos, si está, les mandaron su trabajo para hacer en casa lo que pueden hacer, y las personas, pues, que no son deportistas, pues, ya está ahí fácil de recordar, de 2 a 2.4 litros de agua al día, que no presenten, que nuestra, perdón, que nuestra, este, orina se permanezca transparente, sí, recordar, que nuestra orina esté transparente, bueno, o sea, con color amarillito, pero amarillito, claro, ahorita está muy de moda, este, algunas cosas, como tomar agua tibia o caliente, hay muchos, me han llegado mensajes, que agua muy caliente, lo más caliente que encuentre uno, que para matar el coronavirus, que podamos tener en la garganta, esto, pues, es falso, el agua tendría que estar a más de 60 grados, este, centígrados, y que la tuviéramos ahí en la garganta, por más de 15 minutos, entonces, sería agua, o sea, nos vamos a quemar, no, no, no va a servir de nada estar tomando agua caliente, o también, dicen, agua cada 15 minutos, bueno, eso nos va a servir para hidratarnos, van a estar muy bien hidratados, que bueno, pero, este, pero tampoco nos vamos a deshacer del coronavirus, la idea, bueno, la justificación que ponen de esto, es que lo arrastramos al intestino de la garganta, al estómago, perdón, y que ahí se va a morir, este, el coronavirus puede causar diarrea, entonces, vemos, pues, que no se murió en el intestino, y también se ha encontrado coronavirus en heces fecales, entonces, pues, no se murió en el intestino, entonces, en el estómago, perdón, entonces, este, pues, no nos va a servir en ninguno de estos dos, el tomar agua tibia o agua caliente para matarlo, agua con cloro, dicen luego que gárgaras, pero no falta ahí quien intenta tomársela, nada, por favor, eso sí, no lo vayan a hacer totalmente mal, el cloro, este, es muy, muy irritante, de las mucosas, de los ojos, la boca, no vayan a intentar agua con cloro, aunque sea gárgaras, no, no está recomendable, porque se van a irritar más las mucosas, este, que conseguir un beneficio, y también viene, pues, agua con vinagre, o este, o con bicarbonato, el agua con vinagre, o con bicarbonato, las gárgaras, este, parece ser sobre todo con bicarbonato, que funciona para las bacterias, las bacterias, la garganta, así como que hacer gárgaras, como que va a funcionar, porque les cambian el pH, es un cambio de pH, que, este, que va a ayudar, temporalmente, pues, a matar a las bacterias de la boca, pero el coronavirus, se ha visto que resiste muchísimo los cambios de pH, no es este, no es fácil que le, tendríamos que tener un pH por debajo de tres, que el vinagre es lo que nos da estrés, y entonces sería muy, muy, este, no lo vamos a matar, pues, no nos va a servir de nada, las bacterias sí, pero el coronavirus no es una bacteria, es un virus, este, son microorganismos diferentes, y entonces, pues, no nos va a servir, pero mantenerse hidratados, o sea, tomar el agua, o agua tibia, si quieren, su té, lo que quieran, eso, pues, no está mal, porque les va a ayudar a mantenerse hidratados, que, pues, siempre es muy saludable. Muy bien, muchísimas gracias, y pues, ya por último, la pregunta de, nos dicen, ¿qué colaciones podrían ser recomendadas, sobre todo a los deportistas, que pueden desayunar y cenar en su casa, pero en el resto del día, pues, están en la escuela, y les es un poco difícil tener alimentos accesibles, ¿qué les puedo más recomendar? Ajá, ¿qué colaciones pueden ser? Bueno, puede ser, para empezar, fruta, les digo, transportar fruta es fácil, por ejemplo, una naranja, pues, no se maltrata, un plátano, se maltrata un poco, pero hasta con las manos sucias, no lo podemos comer, porque lo pelamos, entonces, ya si son más cuidadosos, si la llevan en un topper, pues, puede ser fruta, es una colación, este, buena. también los cereales, podemos recurrir a los cereales, porque, este, podemos hacerlos ya un cóctel, fruta con cereales, ahí agregados, y podría ser otra colación, colación, este, ¿qué más? pues, dependiendo de lo que, este, necesiten, pues, un sándwich o una torta, de preferencia, llevarlos de la casa, porque así podemos controlar, sobre todo, la grasa que le ponemos, y de qué van a estar hechos, y, esto va a ser dependiendo, de el tiempo, o sea, el sándwich, por ejemplo, un sándwich de huevo, un sándwich de pollo, dependiendo de cuánto tiempo, no lo vamos a comer, antes del entrenamiento, que tendríamos que tener, por lo menos, si es un sándwich, si es la fruta, se lo pueden comer, hasta media hora antes, pero si es un sándwich, o sea, algo que tenga mucha proteína, pues, tendría que ser, como una hora antes, o este, hora y media antes, del entrenamiento, para que, este, por lo menos, haya vaciado, más o menos, el estómago, y no les moleste, ahí a la hora de comer, entonces, esas pueden ser colaciones, todo va a depender, de cuánto tiempo, antes del entrenamiento, van a comérselas, que otra cosa, por ejemplo, bueno, tiene que ser algo, de preferencia abundante, en hidratos de carbono, que son las frutas, los cereales, este, el, algo, este, bajo en grasa, porque mientras más grasa tenga, más tiempo va a permanecer, en estómago, y entonces, pues, menos, lo van a vaciar, y se van a sentir llenos, cuando van a empezar a entrenar, y puede ser en proteínas, pues, moderado, ahora, las proteínas, por ejemplo, de la leche, pues, se van a absorber, más fácilmente, entonces, puede ser un sándwich de queso, este, y también, se va a absorber rápido, o un yogurt, que se, pues, si lo pueden encontrar, hasta, en las, este, en los comercios, ahí, de Seú, este, los estanquillos, hay que, venden comida, entonces, un yogurt, podría ser también, pues, una buena colación. Muy bien, muchísimas gracias, pues, desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado, licenciada, Rebeca Camacho, muchísimas gracias, por su participación, sabemos su gran experiencia, con deportistas, y sus ganas, siempre de, de comunicarnos, nuevas, eh, opciones, para tener una buena alimentación, agradezamos a todo el público, eh, esperamos, que les haya sido de utilidad, y recuerden, que tenemos activaciones deportivas, a las doce, y a las diecisiete horas, y mañana, el consultorio, es relativo a estrategias de entrenamiento, en la contingencia. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo rápido? Claro que sí. Nada más que, recuerden que los deportistas, por WhatsApp, todos los deportistas, de equipo representativo de la UNAM, que tienen mi número de celular, por WhatsApp, les estoy dando, este, asesoría, si tienen dudas, y les estoy, eh, reajustando sus dietas, si, este, para bajarlas, según la actividad física que estén haciendo, entonces, pueden enviarme sus datos por WhatsApp. Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, esperamos verlos, próximamente, en las instalaciones de medicina del deporte. Buenas tardes, y gracias. Buenas tardes. ¿Ya nos salimos? Gracias. 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 Gracias.